Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 En aquel tiempo Jesús exclamó Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor En una oración inesperada por ser un grito de Hijo enamorado del Padre levantas tus ojos y te diriges a Él y lo haces con una oración de alabanza esa oración que a veces se me olvida hacer porque rezo para pedir no tanto para escuchar ni para agradecer y menos para alabar. Y alabas a tu Padre por esconder tus enseñanzas a los sabios y entendidos y sobre todo por revelarlas a la gente sencilla. ¿Por qué habrá escondido tu Padre el mensaje a aquellos que son sabios y entendidos? ¿No será más bien que los que son sabios y entendidos no están dispuestos a abrir su corazón a Dios sino que su mente y corazón permanecen cerrados? Sí Por eso luego tú alabas al Padre por revelarlas a la gente sencilla Fueron los pastores los que llegaron a la cueva de Belén Son los niños los que se deben acercar a ti Son los enfermos prostitutas y endemoniados los que fueron testigos de tu amor Yo quiero ser sencillo porque así podré maravillarme de tu amor a mi alma a Jesús Esa sencillez de niño para quien todo es nuevo todo es grande todo es hermoso nada cansa sobre todo si uno está con su Padre porque en Él confía Por eso a continuación agradeces al Padre por poner todas las cosas en tus manos Es tal el amor que tienes al Padre y Él te tiene que sólo a través de ti Jesús puedo conocer al Padre y sólo a través del Padre puedo conocerte a ti Estás tan unido al Padre que su voluntad y la tuya se confunden porque es una sola Revelame Jesús a tu Padre quiero ver quiero ver para quien vives quiero entender por quien predicas quiero escuchar con quien platicas para así identificarme con Dios Padre de tal modo que pueda y puedan decir de mí quien te ve ha visto al Padre como propósito te invito a rezar el Padre Nuestro enfatizando la palabra Padre y buscando llenarse de los sentimientos del corazón de Jesús cuando Él lo rezaba hoy vamos a pedir por ese corazón de hijos que todos tenemos para que nos sentamos hijos muy amados del Padre y lo hagamos a través del corazón de Jesús ese corazón que nos revela el Padre ese corazón que se hunde en lo más profundo de la sencillez de la pobreza de la miseria para así por contraste revelarnos la grandeza de Dios solo el que es sencillo solo el que es humilla podrá revelar el amor del Padre Dios es amor abracemos el corazón de Jesús con esa intención aprenderlo a amar y así amándolo amemos también a todos los demás desde la sencillez que María Virgen sencilla Virgen pura nos enseñe este camino hacia el Padre a través del corazón de su Hijo y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes